vamos a estudiar un final muy interesante que ya estudió grigoriez en el cual aprenderemos el método para ganar en el final de dama contra torre cuando el rey y la torre están en el centro del tablero las blancas empiezan con la jugada rey f4 acercando el rey y ahora mismo están amenazando capturar la torre la partida podría seguir torre e4 jaque y después de rey f5 ahora las negras ya no tienen jaques el rey no puede mover porque dejaría de proteger a su torre y la torre al mover ahora tiene que ir a una casilla que esté más o menos cerca del rey porque ya sabemos que si se aleja mucho la dama podrá dar jaques y capturará la torre así que en este caso la mejor casilla es torre e3 intentando mantener el corte en la columna e para que el rey blanco no pueda pasar y ahora viene un método muy interesante mediante el cual vamos a ir acorralando a las negras hasta llevar al rey negro a un borde del tablero las blancas hacen dama d8 jaque y después de rey c5 continúan dama c7 jaque rey d5 dama d7 jaque ahora no es posible rey c5 porque las blancas harían dama a7 jaque y luego capturan la torre gracias a la enfilada así que después de la jugada dama d7 jaque las negras tienen que hacer rey c4 y ahora las blancas hacen rey f4 atacando la torre así que las negras tienen que mover la torre y la mejor casilla es torre e2 para mantener el corte en la columna e e impedir el paso del rey blanco y ahora las blancas van a repetir el método y van a ir empujando poco a poco a las negras hacia el borde del tablero después de dama c6 jaque las negras harían rey d4 dama d6 jaque ahora no es posible rey c4 porque las blancas harían dama a6 jaque y gracias a la enfilada ganan la torre así que después de la jugada dama d6 jaque las negras tendrían que hacer rey c3 y vemos como poco a poco el rey negro es empujado hacia el borde del tablero en este caso hacia el borde inferior las blancas continuarían rey f3 atacando la torre la mejor casilla es torre e1 para seguir manteniendo el corte en la columna e pero entonces las blancas repiten el método con dama c5 jaque rey d3 dama d5 jaque ahora rey c3 no es posible porque dama a5 daría jaque y luego ganan la torre así que después de dama d5 jaque las negras tienen que hacer rey c2 a lo que seguiría dama c4 jaque y después de rey d2 ahora las piezas negras ya han tocado en el borde del tablero y las blancas hacen dama b4 jaque y obligan al rey negro a ir hacia el borde la única jugada es rey d1 para seguir defendiendo a la torre y ahora las blancas hacen dama b2 y cortan el paso al rey negro y ya lo han acorralado en el borde del tablero así que las blancas ya están ganando ahora por ejemplo no valdría torre c1 jaque porque las blancas simplemente harían rey e3 y después de torre e1 jaque rey d3 y el mate es inevitable así que la torre negra ya tiene que alejarse de su rey si va a la casilla e6 entonces dama b3 da jaque y gana la torre si va a la casilla e7 entonces las blancas hacen dama b3 jaque y vaya donde vaya el rey luego capturan la torre por ejemplo si va c1 seguiría dama a3 jaque y luego capturan la torre y si va por ejemplo a rey e1 o rey d2 pues sigue dama b4 jaque y la torre está perdida así que después de la jugada dama b2 la mejor casilla para la torre es torre e8 pero las blancas continúan dama a1 jaque ahora no vale rey c2 porque las blancas hacen dama a4 jaque y la torre está perdida así que después de la jugada dama a1 jaque las negras tienen que hacer rey d2 a lo que las blancas continúan dama a5 jaque y ahora el rey negro no puede pisar las casillas blancas porque en caso de por ejemplo rey d3 seguiría dama b5 jaque y la torre se pierde y en caso de rey d1 o rey c2 entonces sigue dama a4 jaque y la torre se pierde igualmente así que después de dama a5 jaque las negras tienen que hacer rey c1 y ahora las blancas continúan dama c7 jaque y utilizan la técnica de pisar las casillas cerca de la diagonal donde está la torre con lo cual van a ganar ahora el rey negro no puede ir a la columna d porque entonces las blancas harían dama d7 darían jaque y capturarían la torre así que el rey negro sólo puede ir a la columna b por ejemplo rey b2 a lo que sigue dama b6 jaque la dama blanca ocupa la diagonal paralela a la diagonal donde está la torre y va acorralando poco a poco al rey negro ahora el rey negro no puede ir a la columna c porque dama c6 daría jaque y capturaría la torre así que el rey tiene que ir a la columna a por ejemplo rey a3 pero seguiría dama a5 jaque vemos como la dama blanca va ocupando las casillas que están al lado de la diagonal donde está la torre y ahora al rey negro se le acaba del tablero hacia la izquierda y tiene que ir a la columna b y después de rey b3 dama b5 da jaque y gana la torre y la partida un final realmente interesante espero que hayas aprendido estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales